Hola chicos, buenos días. Yo soy la Miss Edith. Bueno chicos, como siempre, deseando que se encuentren bien de salud al lado de papi, de mami y de todos sus familiares. Bueno chicos, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a seguir hablando de los animales, chicos. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar el curso de ciencia y ambiente y va a ser el último tema acerca de los animales. Animales, ¿sí? Vamos a trabajar hoy día animales según su hábitat, dónde viven los animales, ¿sí? Bueno chicos, vamos a escuchar una canción para empezar a trabajar sobre el tema, ¿sí? A ver, ¿me acompañan chicos? A ver. Encontraré, oigo animales, ¿cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo... ¡Ah! ¡Un elefante! ¡Un elefante chicos! ¡El elefante, el elefante! ¡Ey! Escucho. Camino por la selva, no sé qué encontraré, oigo animales, ¿cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo... ¡Una serpiente! Silbo como la serpiente, la serpiente. Silbo como el elefante, el elefante, el elefante. ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Escucho! Camino por la selva, no sé qué encontraré, oigo animales, ¿cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo... ¡Un monito! Cuento como el monito, el monito. Silbo como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. ¡Una serpiente! ¡Muy bien chicos! Muy bien chicos, ya nos relajamos con esta canción, que nos hablaba de quién, de los animales, ¿verdad chicos? ¿Y por dónde nos decía que caminaba? Por la selva, ¿verdad? Porque en la selva es... Bueno chicos, como les decía, en la selva es un lugar donde es el hábitat de algunos animales, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de los animales y su hábitat. ¿Qué es su hábitat chicos? El hábitat es el lugar en donde los animales pueden vivir. Así como nosotros las personas vivimos en la tierra, los animales también tienen sus lugares o espacios donde ellos pueden vivir. Y tenemos tres tipos chicos. Tenemos terrestres, aéreos y acuáticos. Cuando escuchamos la palabra terrestres, quiere decir que el hábitat de los animales es la tierra, ¿ya? La tierra chicos. ¿Y qué animales encontramos que viven en la tierra? Encontramos a la oveja chicos. La oveja se desplaza por la tierra. Mejor dicho, la oveja camina. Esos animales tienen cuatro patitas y por eso es que viven en la tierra. La oveja, el chancho, una alpaca, un caballo, un tigre, una vaca y como decía nuestra canción, ¿quién? Una serpiente, ¿verdad? Muy bien chicos, este es el hábitat terrestre, donde los animales viven en la tierra, ¿ya? El segundo hábitat chicos es el aéreo. ¿Cuál es el aéreo? El aire, ¿ya? Y estos animales que viven en el aire son animales que tienen alas, animales que pueden volar. ¿Por qué? Porque como tienen sus alas se pueden trasladar de un lugar a otro. Por eso se dice que son aéreos. ¿Por qué? Porque vuelan. Y entre ellos tenemos al pato, a la mariposa chicos, miren, tenemos una mariposa. Tenemos otro animal volador, la urraca, el murciélago, porque tienen alas, ¿verdad chicos? Y pueden con sus alas viajar de un lugar a otro, ¿cierto? El colibrín, el loro, una abeja, ¿verdad? Estos animales son aéreos porque viven, su ambiente es el aire. Estos animales vuelan y se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Y terminamos chicos con los acuáticos. ¿Qué quiere decir la palabra acuáticos? Que estos animales, su lugar de hábitat es el agua, chicos. Estos animales se desplazan en el agua. ¿Y qué animales viven en el agua? Pues la mayoría de peces, ¿verdad? Podemos encontrar peces de diferentes tamaños, miren. Tenemos un pez grandote, miren. Luego tenemos otro pez más chiquito, miren, un pez globo. Los peces los podemos encontrar de diferentes tamaños. Pero no solo los peces viven en el mar, también viven, miren, el caballito de mar. Una tortuga vive en el agua. Una estrella de mar, miren. Este es una estrella de mar. Acá tenemos otro tipo de pez. Acá otro tipo de pez. Miren, este es el pez payaso. Acá tenemos el delfín. Por aquí tenemos el pulpo, que también vive en el mar. Entonces chicos, estos animales, que son los peces, viven en el mar, en el agua, chicos. Imagínense que un pez sale al aire. ¿Ustedes creen que el pez va a poder vivir? No chicos, se va a morir porque no es su hábitat. No es su lugar, no es el lugar correcto donde él puede vivir. Le va a faltar el aire. O imagínense que un animal terrestre se meta al agua. Un chanchito que se meta al agua, ¿ustedes creen que va a poder vivir? ¿El chanchito va a nadar? No chicos, el chanchito también se va a ahogar y se va a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada animal, chicos, tiene un hábitat diferente. Un hábitat según su naturaleza. Ya chicos, entonces chicos, el día de hoy hemos trabajado el hábitat de los animales, ya chicos. Y hemos aprendido el hábitat acuático, que es el mar, el hábitat aéreo, que es el aire, y el hábitat terrestre, que es la tierra. Hemos aprendido tres hábitats, ¿verdad? Y hemos aprendido que hay diferentes animales que viven en ese lugar, ¿verdad chicos? Entonces chicos, ¿cuál va a ser nuestra tarea del día de hoy? Vamos a hacer un álbum de animales, ¿sí? De todos los temas que hemos trabajado acerca de los animales, vamos a elaborar un álbum, chicos. Podemos empezar en una hojita animales domésticos. En la otra hojita animales salvajes. En la otra hojita animales de granja. Luego podemos poner hábitat de los animales. Y ponemos animales terrestres y varios animalitos que viven en la tierra. Animales acuáticos y varios animalitos que viven en el mar. Animales aéreos y varios animalitos que viven en el aire. También podemos poner animales vertebrados e invertebrados. Todo lo que hemos trabajado acerca de los animales. Todas las características que hemos trabajado de los animales. Esa va a ser su tarea final acerca de los animales, chicos. Y con este tema de los animales según su hábitat, acabamos con el tema de animales. Para la siguiente clase vamos a hablar acerca de las plantas, chicos, ¿sí? Bueno chicos, espero que me hayan entendido la clase del día de hoy. Me despido de ustedes. Recuerden que cuando hacen sus trabajitos, no se olviden de lavarse siempre las manos con agua y con jabón, ¿verdad? Siempre hay que ser higiénicos y hay que mantener la limpieza, ¿verdad, chicos? Bueno chicos, me despido de ustedes. Chau, chau. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau.